Quitarle la vida a alguien de forma intencionada es un acto repugnante. En los últimos años estamos viendo como esta abominable acción se está convirtiendo en una horrorosa rutina que indica lo revuelto que anda el mundo. Acostumbrarse a esto es muy peligroso. Estamos viendo a través de la pequeña pantalla como seres humanos sin vida, cada vez más. Y casi ya no nos duele tanto como antes. Y esto es triste, esto es tan triste casi como la muerte. Pero es que además me he fijado que hay como una especie de morbo injustificado que tiene que ver con la razón de los actos violentos que están ocurriendo. Ahora que el fanatismo islámico está en su momento más peligroso, parece que han pasado a una división superior cuando los que ejecutan esos asesinatos son esos terroristas. Y la causa de la muerte no es cualquier otra. No lo has notado. Si un loco entra en un local, como ocurrió hace poco, en Ohio, y provoca un tiroteo mortal, parece que la noticia se desinfla si el causante del grave suceso no fue un peligroso terrorista del Daesh, sino un simple asesino. De hecho, los medios de comunicación, a un atentado que no tenga que ver con el terrorismo islámico, le ocupan menos tiempo, incluso menos espacio. ¿Por qué? Pues por puro morbo. Nos hemos convertido en una sociedad morbosa, que nos quedamos pegados a la tele para ver eso tan malo que le ocurrió al vecino. Y los depredadores que mandan en las teles se han dado cuenta de eso. Por eso, desde que huelen algo que dé morbo, ahí están, con especiales de horas, de días, con corresponsales en cada esquina del atentado, pero que no les engañen. Es un negocio disfrazado de preocupación. Ellos solo quieren tu audiencia. Ellos les da igual lo que está pasando. Eso tan malo que está ocurriendo, ellos lo que quieren es que dure mucho tiempo, ya que se convertirá en maceros en sus cuentas corrientes. Cualquier muerte es detestable, sea como sea, sea cual sea la causa. El caballo negro del apocalipsis está ahí para pisotear a cualquiera. Yo estoy tranquilo, porque sé que le queda ya poco para que acabe su cabalgar. Pero hagamos una reflexión en voz alta que llegue a todos los indolentes que se enriquecen a costa de la muerte de los demás. Ser periodista es informar y ser terrorista es sembrar el terror. ¿Cuál de las dos cosas crees que están haciendo? Este hotel que están viendo en sus pantallas se llama El Hotel Punta Grande. Está registrado en el libro Guinness de los Récords como el más pequeño del mundo. Es un hotel lleno de misterio, de encanto, de romanticismo. Está en la Isla del Hierro y precisamente ahí, en el romántico comedor de este hotel, se va a presentar una exposición y la protagonista de esa exposición de fotografía, de pintura en este caso, es nuestra próxima invitada, Milagrosa Monzón. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Milagrosa Monzón. Una mujer que está muy relacionada con el mundo del motor, de forma empresarial y también personal, porque tu sobrino es Luis Monzón, el famosísimo Luis Monzón. Y ahora, de repente, me trae este libro tan bonito, lleno de fotografías de olas, que la verdad es que son refrescantes, que te dan ganas hasta de meterte dentro del libro, hechas por un suizo que visita frecuentemente el hotel del que hablábamos, ¿verdad? Efectivamente, sí. Es decir, yo, este libro me lo enseñó Miguel, que es el gerente del hotel. El gerente del hotel. Y me quedé alucinando con este libro, y digo, pero qué fotos, pero qué maravilla. Es decir, que me quedé, digo, ay, Miguel, yo quiero pintar esto. O sea, en un viaje que tú hiciste a Hierro, de repente viste el libro, ¿no? Miguel te lo enseñó. Sí, sí, Miguel me lo enseñó. Y yo me quedé prendada. Y yo digo, yo, digo, bueno, claro, hay que consultar con este señor, a ver si es que... Ah, un encanto de hombre. Sí, sí, sí. Encantadísimo. Un enamorado de la isla. Sí, 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 enamorado, igual que yo. Estoy enamorada del Hierro. Yo la primera vez que fui al Hierro fue justamente al Hotel Punta Grande. Ah, fíjate. Entraste por la puerta grande. Por la puerta grande. Y ya yo me quedé prendada. A mí el Hierro me ha enamorado y todos los años iba, todos los años iba, mientras pude. Pues ya cuando vieron las vacas flacas, pues ahí lo dejamos. Claro, claro. Pero volví a recordarlo en este año, que fue cuando vi el libro. Viste un libro y... Al final de año, el año pasado. Y te pareció muy interesante transmitir tus conocimientos de pintura al óleo a través de esta... Sí, sí, sí. Digo, si yo soy capaz de captar lo que este hombre ha captado, pues va a tener que gustar, porque es que a mí me ha enamorado el libro. Entonces, bueno, me puse a ello y, bueno, vamos a ver si lo he conseguido o no. Y a eso lo tendrán que decir la gente que vaya a visitar la ESO. Qué lugar más ideal para exponer una exposición de pinturas al óleo que están dedicadas a las olas. A las olas. Es imposible, ¿no? Es imposible, imposible, imposible. Bueno, se llama Olas de Punta Grande. Olas de Punta Grande. Se llama la exposición. Y va a ser en el comedor mismo del hotel, ¿no? Va a ser en el comedor y va a ser un conjunto de mis pinturas y un conjunto de las fotos de este hombre. De este suizo. Desde que vamos a combinar una cosa con la otra y, bueno, no sé, yo creo que va a quedar agradable. Christopher Badder, ¿no? Sí, Christopher Badder, sí. Es un encanto de hombre. Sí, además yo conozco a su familia y de forma regular deciden apartar unos días al año para poder disfrutar. Un montón de años, me ha dicho Miguel y que no. Hacen vídeos, hacen fotografías. No fallan, no fallan nunca, no fallan. La esencia de las olas de Punta Grande, que es difícil, ¿no? En este momento de tu vida, ¿por qué has decidido pintar? Porque tú, no es una, no es algo que hayas hecho durante mucho tiempo tampoco, ¿verdad? No, 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 es decir, vamos a ver, yo creo que tengo un poco de alma de artista. Sí, pero tenés escondido ahí. Tenés escondido ahí. Desde chica siempre hacía en los teatros de los colegios, decía poesía, bailaba, siempre la povería. Somos siete hermanas y siempre mi padre decía, a ver, mi no, o sea, desde pequeñita, sal y baila, baila el bayón, baila el bayón. Y yo me ponía, es decir, que siempre tuve, fui la artista de la familia, ¿no? Somos siete hermanas y dos hermanos. Y entonces, después ya, cuando ya me casé, que los hijos eran pequeños, tengo cinco hijos, y estaban todos por ahí y no podían salir, digo, ay, voy a poner a pintar, me puse a pintar. Pero que va, con los chiquillos por medio, me lo, me lo, yo también quiero pintar. Sí, 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 pintaban a su manera, pero pintaban. Entonces digo, bueno, lo cerré, ya se acabó. Claro. Y luego, bueno, todo el tema mío empresarial, pues ya me ocupó totalmente. Te viste de una empresa, ¿verdad? De una empresa, sí. ¿Dedicada al automovilismo? ¿De qué era? No, no, era, la empresa se llamaba Salón Mercurio. Salón Mercurio. De ventas de motos, etcétera, ¿no? De motos, de motos. De Cawasaki, de Derby, de Silvia. En Miller Bajo. En Miller Bajo, sí. Y tenía un equipo de gente trabajando conmigo. ¿Cuántos empleados tenías? Pues cerca de treinta. Hay una empresa importante. En algún momento, cerca de treinta. Bueno, ya estaban mis cinco hijos allí, que ya hacían números. Pues veinticinco más. Sí, sí, exactamente. Y el equipo mío de Salón Mercurio, bueno, yo todavía lo llevo en el alma. Es decir, fue un gente que gracias a ellos, y yo era directora, pero ellos, gracias a ellos, cogí la empresa, estaba medio arruinada. ¿La levantaste? La puse en la cresta. No, la puse en la cresta de la ola. ¿Cuántos años estuviste como directora? Treinta y pico, treinta y pico estuve. Mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. ¿Eres víctima de la crisis? Sí, total. A mí me arrasó. El tsunami ese me llevó, se me llevó. Pero bueno. ¿Cómo se desarrollaron los hechos? ¿Cómo empezó de forma gradual? Bueno, ya íbamos aguantando, aquí iba cayendo, aquí iba cayendo, las ventas iban bajando, iban bajando, iban bajando. Entonces, bueno, ya hemos llegado al piso, al fondo, ya está. Pero qué va, cada vez más. ¿Querías aguantar eso abierto? Aguanté tanto que me pasé de aguantar, porque ya cuando quise hacer las cosas bien, pues ya no podía. Era un poco tarde. No podía, no podía. Y bueno, pues eso fue, pero yo lo recuerdo como una época importante de mi vida y que me realicé totalmente siendo la... Como mujer empresaria. Sí, como mujer empresaria, a mi estilo, pero sí. Sí, y después estuvo haciendo carreras, las carreras del aeroclub las organizábamos nosotros, eventos canales que dio a la presidenta, y todo una cosa y la otra. Pues yo estoy muy orgullosa de esa época mía. No parabas la pata, ¿eh? No paraba, no paraba. Así sale el sobrino que como corre, sí, hombre. Y después ya, pues, bueno, después entre medio también, como te digo, yo tengo un papel que es su pinito la de Tejeda. Ah, de actriz. Sí, yo tengo un monólogo, canario, que en una época estaba todo el tiempo actuando aquí, allá. Qué bien. Lo metí entre medio de mis cosas. ¿Tú sabes que yo también hice algo de teatro? Sí. Ah, se me diga. Con Orlando Hernández. Bueno, yo también con Orlando Hernández. Ah, sí, pues, y yo vía, y yo vía en los arvejales. Con Domina, con Orlando Hernández. Bueno, y yo vía en los arvejales, esa obra de teatro. Ah, sí, sí, sí. Después yo, yo hacía uno de los papeles importantes en Guía. Ah, así me sonaba a mí tu cara. No, no, no. Sí, 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 me sonaba tu cara. Pero lo hice así de forma a matea completamente. Después de mi pueblo mando yo, también hizo Orlando, de mi pueblo mando yo. Sí, que era un, era muy bueno, ¿eh? Era bueno, Orlando era bueno, sí, era muy bueno. Un dramaturgo. Y yo me reía mucho con las cosas de él, me reía mucho, pero no sabía. Un gran amigo de Antonio Gala. Sí, sí. Ah, no, eso no sabía yo. Sí, sí, sí. Entonces, también hiciste esos pinitos como actriz. Sí, 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 sí. Y de repente dijiste, quiero pintar. No, no, después ya, cuando se fue, acabó Salón Mercurio y me quedé como vacía. Y yo, 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 está bueno, sí, 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 me apunté allí en en un curso y empecé en dos cursos, estuve por ahí haciendo cosas y bueno, me encantó, entonces yo ya digo, bueno, pues ya está, es decir, a mí pintar, es que puedo estar todo el día pintando, es decir, yo me paso muchas horas del día pintando todos los días, es decir, que si no pinto parece que, si yo voy de vacaciones me tengo que llevar la pintura, porque te relaja, ¿verdad? sí, me relaja muchísimo, me encanta y ahora disfruto y emocionada con esta exposición muy ilusionada, sí porque cada cuadro es como un reto bueno, voy a intentar hacer esto vamos a ver si soy capaz de llevarlo a donde yo lo tengo aquí a ver si lo puedo plasmar, así como empieza, empieza, empieza y vas viendo cómo va saliendo crear es muy bonito crear es muy bonito además esa capacidad que podemos tener de crear, no se puede quedar dormida claro, claro que no, que no, no hay que sacarlo sí, yo estoy muy contenta de haber encontrado este huequito para mí ¿y tus hijos tienen estas inquietudes artísticas como tú? no, mis hijos no no, no, no no tienen ninguna cosa artística son encantadores pero no... pero disfrutan de tu eso sí, ellos me van diciendo siempre esto te ha quedado bonito esto te ha quedado bonito me van animando nosotros dijimos cuando íbamos a empezar este programa que queremos queremos tener como invitados a gente conocida que no conoce de nada y también a personajes que merecen ser conocidos por ejemplo es el caso de Milagrosa una empresaria que ha sabido rehacer su vida y que después del éxito que ha tenido como empresaria ha querido también mirarse más por dentro ¿no? y ahora la parte menos frívola ¿no? de la vida sí, sí, sí de saber un poco conocer la posible los posibles interiorismos estoy encantada encantada de esta época mía ahora que yo pensaba ya se me acabó cuando acabó lo de San Mercurio me encontré como una pequeña bajona porque yo no soy de las que me meto en tristeza yo digo esto ha sido una época esta parte de eso esto ha sido una época una época preciosa de mi vida y ahora ya pues vamos a ver cómo cogemos otra y la verdad que estoy pero muy feliz estoy feliz de esta época mía invito a mis nietos invito a mis hijos pinto voy a pescar pues ¿qué más puedo pedir? estoy encantada el caldo el mapa no falta ¿qué más puedo pedir? el quesito claro el quesito el entullo el entullo el entullo es que mi monólogo es de una mujer canaria ¿ah sí? y esto la voy a tejer así ¿te sabe un poquito y nos lo dice aquí? ¿te acuerdas? bueno, claro puedo decirlo pasa que yo sin mi pañuelo mi pañueleta no soy pinito no sin mi pañuelo no soy pinito pero bueno ustedes se imaginan así con el pañuelo puestito aquí la cereta y digo Jesús, Jesús, Jesús fuerte gente río, cristiana ay que me gusta la reunencia a usted mire vamos a comenzar por el principio voy a presentarme yo soy pinito pinito la de Tejea más conocida por pinito la de los quesos yo estoy casadita ay mi marido ay mi marido yo estoy privada con mi marido ay mi marido mi marido es un cachorro de hombre que parte el alma yo estoy privada con él mire el hombre el hombre es cariñoso porque los hombres desde los chiquillos dicen como de espeones este lo tengo yo amorosavito hecho a mi mano ¿sabe? ¿sabe? y el hombre trabajado él se levantaba al alba se preparaba manso el hombre manso se preparaba su huchito de café en el solito y y después iba a cuidar a los animales ya lo que tuviera que hacer y mire y cumplió que bueno cumplió bueno parecita el final de lo que cumplió él cumplió porque me hizo cinco chiquillos en un momento cumplió 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 el próximo invitado también se ríe Julio González oye pues nada esas son las amorías mías esas son las cositas que a una le alegra la vida un poco y te libraste de arreglarte el pomo si te arreglas el pomo ya eso ya es peligroso milagrosa entonces ahora ahora lo mío es la pintura son siete pinturas las que has realizado para esta exposición sí porque son un formato grande aquello tú sabes es más pequeño del mundo entonces no me caben más son de uno cincuenta por uno todo y después ya entre medio de la fotografía pues ya no cabe más debió ser complicado el hecho de que ya tienes el presidente de una fotografía porque posiblemente sean comparados ¿no? sí eso lo pensaste bueno yo intento hacer fotografías pero después pongo mi impronta también en ello pongo mi forma de verlo y bueno yo creo que se ha encontrado ahí un contraste bonito ¿no? a mí me gusta ¿qué es lo que más te gusta pintar paisajes o caras? mira no caras no caras me parece que es tan difícil tan difícil que todavía no me he metido en ello porque es que tienes que la cara así en frío no parece los rasgos el carácter la mirada la mirada y el y entonces todo eso es más complicado claro claro yo a mí me gustan los paisajes me encantan las cosas del mar me encantan pero también hago flores y también hago paisajes y ¿sabes? pero pintar una ola yo creo que no es nada fácil porque tiene tantos matices a mí lo que me gusta de este hombre es que no es una ola normal es que este hombre es capaz de de acercar el objetivo y captar cosas tan bonitas no sé si lo pueden le puedes enseñar un poquito pero pero es que son cosas por ejemplo hay algunas que que son cosas preciosas Omar ¿a qué cámara lo enseño a mi niño? mira por ejemplo aquí va muy bien no sé si por aquí hay alguna esta por ejemplo a mí me encanta esta la tengo pintada yo sí parece que sale oro de aquí porque es dorado es un atardecer y se refleja el sol en el agua y la verdad es que son son cosas que capta el hombre diferentes son diferentes son diferentes son impresionantes son fotos diferentes son fotos diferentes porque a veces nosotros no no tenemos la percepción que puede tener los fotógrafos yo siempre digo que los fotógrafos son gente que pinta con luz ¿no? sí y esa posibilidad de ver algo que luego que no se vea a simple vista y luego lo ves dices tú bueno ¿cuál de ellas has hecho como pintura? bueno aquella que te dije ya y después también hice a ver a ver si tenía podría haberla marcada pero antes me enseñaste es una que me encantó esta es casi una ola perfecta esto es un salto del agua y después hay un tubo por aquí hay un tubo mira que bonita esta esta también esta es muy bonita una ola perfecta dan ganas de tirarse uno aquí espectadores le gusta mi niño le gusta pues vayan al hotel Punta Grande para que se bañen bueno después cuando lo traigan para acá lo haré también si harás la exposición aquí entonces mi proyecto es este todavía no sé dónde pero y este también lo pinté ah vale perfecto oye milagrosa muchísimas gracias por estar aquí gracias a ti gracias a ti te agradezco mucho que me hayas llamado de verdad y estar compartiendo aquí que sigas con tus inquietudes intactas y que siempre sea eso una mujer feliz que es lo importante sí por eso sí eso es muy importante yo un saludo y un saludo y un saludo un saludo Gracias.